Buenos días, mi nombre es Juan Miguel Raúl, soy comercial para Semini, para la zona de Granada y Almería. Como podéis ver, estamos en una finca en la zona de las marinas de nuestro pepino invisto. Se plantó el 15 de agosto y estamos en ecológico. Hoy día 20 de septiembre, podéis ver cómo está el cultivo. Un fruto excepcional, sin cuello y botella, acanalado, muy oscuro y con cierres vestilados pequeños. Como podéis ver, el cultivo ha sacado toda la caña, se ha comportado muy bien con la fecha de calor que hemos pasado. Este cultivo que es en ecológico, de pepino invisto, plantado a mediados de agosto, tiene una sanidad vegetal importante, gracias a su resistencia de vina, amarillo, ceniza y CGMV. Como podéis ver, el porte abierto de la planta ayuda a tener esta sanidad de cultivo.